Muy buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio rápido, 7 minutos activos y espero que lo sigan conmigo, calentamos primero con rodillas arriba, ok, sin nada más por hacer, 10 segundos, ok, jumping jacks ahora, 10 segundos también. Ok, season run, ahora, ok, este es así, 10 segundos también, ok, este es twist de lado a lado, y damos hombros, 10 segundos, esto se va a ir muy rápido, y hacia atrás, ok, listo, comenzamos primero con curls standing, si tienes una cuerda o pesas, 30 segundos, escoge un peso que te permita hacer esto, por 30 segundos, ok, 30 segundos de acuerdo, lagartijas por 30 segundos, listo, comenzamos con hop down plank, te quedas abajo, es arriba, 1, 2, 3, 4, 10 segundos, abajo, 10 segundos, arriba, después de los 10 segundos nos vamos a 30 segundos de mountain climbers, ok, este es así, respira, respira, una vez que pasan los 30 segundos nos vamos a ir, ok, a jump squat, como es el jump squat, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2, Treinta segundos. Diez segundos. Vamos, tú puedes. Diez segundos. Uno más. Listo. Ahora sigue. Flip quad. Así. Y cambias. Cambia. Cambia. ¿Ok? Treinta segundos. Esas piernas están quemando. Vamos. Treinta segundos. Listo. Ya. El piso. Así. O así. Como quieras. Esto es más fácil. Abres. Cierras. Abres. Cierras. Trata de mantener la espalda. Derecha. Tiempo. Cierro. Tpoints. Tituäus. Hockey. T Ц ¿Qué es eso? A un lado, a un lado. A un lado, a un lado. Skaters. ¿Ok? A un lado, a un lado. Push-ups militares. Treinta segundos. Si te cansas, a las rodillas. ¿Ok? Diez segundos. Cinco. ¿Ok? Nos vamos a ir. Shoulder press. Últimos dos ejercicios. Shoulder press. Es para hacer hombro. ¿Ok? Arriba. 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 Listo. Treinta segundos. Y el último es para hacer espalda. Y este es la locomotora. Aquí está muy corto, pero es uno. 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 Ok. Acomoda las bandas para que lo puedas hacer. Aquí así me va a acabar el tiempo. Por no acomodarlo, pero es uno. Uno. ¿Ok? Y esto es para hacer espalda. Uno. 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 Acabamos con los treinta segundos. Y tomamos un descanso de un minuto. Ok. Este descanso de un minuto. Eso. Porque una vez que descansamos. Lo repetimos nuevamente. Todo el curso. Y lo hacemos dos. O tres veces. Dependiendo de cómo te sientas. Con una vez es más que suficiente. Cuando estás empezando. Entonces vamos a hacer el enfriamiento. Esto es lo que voy a hacer al final. Un minuto. Estira sus pies. Tira la otra pierna. Espalda derecha. ¿Ok? ¿Ok? Cuatro. ¿Ok? Y estos estiramientos. A como tú gustes. Esto fue rápido. Siete minutos trabajando. Todo el cuerpo. Si te gustó el video. Y quieres más videos de cinco, siete, ocho, diez, veinte minutos. Deja en los comentarios. En la parte de abajo. Me cansé con siete minutos. Pero lo voy a repetir esto. Ya no va a estar en video. Lo voy a hacer otra vez. Y recuerda. Darle click al botón de like. Ok. Ok. ¡Gracias!